Presidente, colegas, quiero hacer una pregunta porque ayer tuvimos más o menos una concordancia de ideas, pero que yo no veo aquí ni al director de la Caja del Seguridad, ni al subdirector, ni al ministro de Salud, ni al viceministro de Salud, ni al ministro de Economía y Finanzas, ni al viceministro de Economía. Estamos hablando yo con yo, porque ellos deben estar aquí, ellos fueron los que presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea y presentaron el mismo ante sesión extranjera, así que yo solicito que estén las autoridades aquí o que ellos deleguen porque esa es la realidad. Ok, vamos a declarar un receso hasta que se presenten las autoridades del Ejecutivo.